Como les conté que la lluvia estaba cayendo torrencialmente, no pudimos ir a ningún restaurante este domingo. Pero sí, fuimos por el drive-thru a pollo tropical y compramos comidita para Betty y para mí. Yo compré un cuarto de pollo y arroz y frijoles para mí y unas pechugas con arroz y frijoles para Beatriz. Nos dieron plato, nos dieron salsa y ahora vamos a comer aquí en la casita. ¡Buen provecho! Ahora les pongo lo que voy a comer. Amigos, ya me bañé cabeza y todo. Me cayeron unas jovenitas arriba, pero finita. Señores, ya vamos a comer. Miren, cubierto de ese chale, me encanta. Entonces, Beatriz, alcánzame un plato. Voy. Para echarlo a mí. Beatriz va a comer su comida. Bueno, porque se enfrió de ayer pollo tropical aquí. Beatriz la calentó en el macrobüey. Miren, amigos, lo que yo tengo. Ay, lo metí adelante. Miren. Arrocito blanco, frijolitos negros, el cuarto de pollo con arroz y frijoles y el pancito. Amigos, ahora voy a comer. Y Tony va a comer su comida. Y Beatriz va a comer lo que ella pidió. Beatriz, enseña lo que tú comiste. Lo que tú vas a comer. Beatriz, enseña aquí a mis amigos. Dame, Beatriz, por aquí. Porque yo sé que tú no vas a querer salir en la cámara. Yo lo sé. Esta es la de Toki. Toki, se la van a poner ahora. Señores, ya tengo hambre. ¿Nos hemos almorzado? Siempre que... Mira la de Beatriz. A ver, espérate. Mirad, yo no le tumbe esto a Beatriz. No me lo tumbe. Mirad, yo le tumbe la comida a Beatriz. Señores, miren, a ella le gusta todo el calcerío ese. Ella tiene arroz, frijoles y dos pechugas de pollo con salsa. Beatriz, le echaste el frijol ahí arriba. Miren la pechugona de Beatriz. Miren. Miren. Dice, cuidado, cuidado, me lo tumbe. Señores, con qué. Bye. Si yo le tumbo esto a ella. Es que está abierta la cama. Sí, si yo le tumbo. Échenos a un plato, Betty. Si yo le tumbo a ella esto. Ella, ponle la de toque. Ella. Va. Ella tuvo la comida. Ay, Dios mío. Amigos, les brindo. Los dejo. Porque vamos a comer. Ay, un refresquito. Betty, es muy fabuloso. Pásame un spray de botella. Gracias. Bendiciones. Betty no toma refresco, ni jugo, ni nada. Ella toma agua. Gracias, mis amores. Buen provecho para ustedes y para nosotros. Y que Dios bendiga el alimento de nosotros y el alimento de todos mis amigos y del mundo entero. Gracias. Chao. Chao. Chao.